En una de las piezas más excepcionales del mundo prehispánico y es nada más ni nada menos que la diosa madre, la diosa madre de los dioses, la cuatlicue, que quiere decir la señora de la falda de serpientes. Está llena de simbolismo, es una pieza en su composición simétrica que surge de un cubo y su cabeza la constituyen dos serpientes que emanan de su cuerpo, de su torso, pero también como si fueran chorros de sangre que se convierten en serpientes que se unen. Al unirse las dos serpientes se forma el rostro de Hometeot, ¿se acuerdan? De Hometeot, del dios, el dios dos, el dios de la dualidad. Y ya lo habíamos empezado a ver cuando vimos en Platico las mujeres bonitas bicéfalas, ¿la recuerdan? Y que les dije, inclusive con el mural de Tamayo, el concepto de la dualidad. Entonces, ahí está la representación de Hometeot, del dios dos. De sus hombros, de parte de sus cuerpos, son una serpiente. Vemos también unas manos en la parte de sus pechos. Sus pechos, pues los sus pechos caen, cuelgan, porque ha dado infinidad de partos. Entonces, es una diosa anciana. Y a su vez, hay un corazón partido por el centro. Descienden, descienden de las serpientes, muy ligadas también a la lluvia, porque no a la proximidad. Y su pie, como gato de agua. Decía Justino Fernández, uno de los más grandes historiadores de arte del siglo XX mexicano. Los aztecas no hicieron una escultura de la diosa Cuatlicue. Los aztecas hicieron a la diosa. Es un ente vivo, aterrador. Como diosa madre, tiene las cualidades de creación, pero también de destrucción. Y el devoto se siente atemorizado, extasiado, ante la diosa. En una ocasión, estaba ella barriendo el templo en el Coatepe, el cerro de la Culebra. Estaba barriendo el templo y vio que cayó una plumita blanca. Tomó la plumita y se la puso en alguna parte. Hay mitos que dicen que en el pecho, que en la falda. El caso es que después de esto, Cuatlicue queda embarazada. Entonces, no saben de quién se embarazó. Entonces, esto genera entre sus hijos una inconformidad. ¿Quién es el padre del hijo que va a nacer? Entonces, Coyo Sausco, que vimos allá al inicio y que lo vamos a ver mañana en el Teálogo Mayor, le dice a sus 400 hermanos, los exorcinados. Nuestra madre nos ha traicionado. No sabemos quién va a ser el padre de nuestro siguiente hermano. Tenemos que ir por ella y sacrificarla. Está bien. Pero entonces, en el vientre de Cuatlicue, le habla a su hijo. Y su hijo es Uysilomiescu. Y le dice, madre, no temas. Vienen mis hermanos a sacrificarte, pero yo te voy a salvar. Y cuando llega Coyo Sauski y sus 400 hermanos, en ese momento nace Uysilomiescu. Pero nace ya ataviado para la guerra. Con su escudo, con su lanza, con su pintura facial, con su penacho. Y destruye él solo, en el ser de Potepe, a sus 400 hermanos. Y finalmente, a Coyo Sauski, la incitadora del sacrificio que trataron de hacer de la Diosa Madre. Y entonces, desde el cerro de Potepe, la vienta. Decapitada la vienta y por eso aparece la escultura Coyo Sauski. Cercenada. Y salva la gloria, Uysiloposki, de su madre. Aquí hay una situación cosmogónica muy importante. Que es la lucha del sol y de la gloria. Coyo Sauski se convertirá en la luna. Y Uysiloposki en el sol. Este es uno de los mitos de creación. La cosmogonía azteca, que a final de cuentas es un resumen. Los aztecas es un resumen de todo el mundo mesoamericano. Su grandeza en eso radica. En que asimilan en muy poco tiempo, decíamos, de 1325 a 1523, que es cuando cae la gran... una grandísima civilización, en muy poco tiempo. Esculturas de estas dimensiones no se veían de hace 2000, 3000 años, desde los Olmecas. Entonces, su grandeza es muy importante. Hay una cosa interesante, para finalizar este mito, que Uysiloposki vence a su hermana con serpientes de fuego. Allá al fondo vemos una escultura que representa a la serpiente de fuego, que es una arma, una arma mítica, con la que vence Uysiloposki a Coyo Sauski. ¿Qué les parece? Gracias.